¡Volvemos! La elección de los chicos Agradeciendo al Colo Michia Que también nos ha permitido contactarnos Y de tener esta cobertura especial para todos ustedes Con la voz de Mocho Aquí está la prisión Banda tributo a los Maná Así ¡Órale cabrones! No sé a quién le vamos a dedicar esta canción Pero Es una canción muy linda No les va a gustar No les va a gustar la dedicatoria Pero igual se la vamos a dedicar a todas las chicas Que gracias a Dios no están con nosotros hoy Para todas las que no vinieron y no van a venir nunca más Para todas esas ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisioneros ¡A ver cómo cantan mariposas! ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! de amor nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado y a verte de flor en flor seduciendo a los víctilos y vuela cerca del sol pa' que sepas lo que es dolor Por si fue miles de celos me están matando Ahora sí, para esas que no vinieron Ay, mujer, qué fácil eres A ver sus alitas, mundos de colores Donde se pasan tus amores ¡Ustedes! Tu amor se lo lleva al viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré como un río Ay, 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 dolor Tú te me vas a borrar Y a borrar maripositas związé en tu vida Angiclov CNN Y el gringo de todas las ulteras No hay niu en el sulti Y el gringo de todas las ulteras No hay niu en el sulti No hay niu en el sulti Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas con el llanto, con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufres más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el lacán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo Ah, 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 ah Una cara y una mariposa Llega y se da la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia de corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Dentro el cielo lluvia de corazón Solo quien lanza la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás Lluvia de corazón, no Lluvia de corazón Fluye la desilusión, bueno desesperación Pero todo tiene alivio menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas en alta mar, y te quieres escapar Y te quieres diluir Glorio amor Glorio amor Un nuevo uranio, una mariposa Llega y se da la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia de corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Dentro el cielo lluvia de corazón Sol quien lanza la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás Son dos, lluvia de corazón No los veo aplaudiendo, no los veo ¿Dónde estás, Patanchón? ¡Eh! Esperanza al corazón Esperanza al corazón Esperanza al corazón Esperanza al corazón Que te salve, que te alivia el dolor No importa lo que pase No importa jamás Son dos, lluvia de corazón Muchas gracias Muchas gracias Nueva pausa, la última y enseguida venimos con lo que nos queda de este show ensaya de La Prisión El homenaje a los mexicanos de Maná Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!